Ascensión, tierra donde los dioses se han convertido en montañas, Taitapodochitl. Una cruz de más de nueve metros de largo, miles de devotos, con una sola consigna, descender la cruz desde lo más alto del majestuoso Potocchi. Ven y vive con nosotros, la devoción, la adrenalina, la emoción. Gran bajada de la Cruz del Señor de Potocchi 2023. Sábado quince de abril. Jamuyá, Taitapodochitl, suyahuachkanchi. Invita Oscar Ramírez Trucios, alcalde del Distrito de Ascensión.